¡Bajo, paso, paso! ¡No te acabo de bailar! ¿Dónde baila? ¿Puede cuando baila? ¡Como baila! Mi pareja ¡Tené! ¡Baila, juez! ¡Baila! ¡Baila, juez! ¡Baila! ¡Ey, ey! ¡No grites! ¡No grites! ¡Invítale un poquito! ¡Anda, baila! ¡Anda, baila! ¡Baila con ella! ¡Marín! ¡Salud Daniela! ¡Baila! ¡Anda, baila ya! ¡Con la senen! ¡Voy a su cuerpo! ¡Anda, baila ahí! ¡Baila con la Marina! ¡Baila con la Daniela! ¡Ve! ¡Ve! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Baila! Marina, no empujes, ya Daniela, Daniela. Gracias por ver el video.